Mira mira ves... Estamos pensando que estaba en la estufía el demonio.... Miren, mira el demonio que hay... Miren... ...miren... ...aque es cuando van a pescar... y seguimos tenidos de pescar y no tenemos nada ¡Hey! vamos a las bajas... ...zajatón de la espada ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahora van ahí a pescar Se hacen todas las... La vida es bien, es que... ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.